¿Cuál es el valor de A y B? Y B al cuadrado equivale a 16, todo esto dentro de la raíz cuadrada, esa suma nos da 25 y por lo tanto C es igual a 5. Entonces ya tenemos todos los elementos para ir al plano cartesiano y localizar el centro, los valores de A, B y C y de allí poder obtener los demás puntos importantes de la hipérbola. Aquí tenemos el plano cartesiano donde vamos a dibujar la hipérbola con sus elementos principales. Comenzamos por localizar el centro que está en la coordenada 6,4. 6, 4, aquí está el centro, le colocamos la letra C. Como se trata de una hipérbola vertical, es decir, ella va a tener como esta forma, entonces a partir del centro vamos a medir hacia arriba y hacia abajo la distancia A. Esa distancia nos dio 3 unidades. Entonces subimos 3 unidades, llegamos a este punto, bajamos 3 unidades y llegamos a este punto. Todo a partir del centro. Nos podemos guiar por el número que tenemos acá, 4 más 3 nos da 7, en 7 va este punto, y 4 menos 3 nos da 1, este punto corresponde a la ordenada 1. Ahora, hacia los lados, a partir del centro, vamos a contabilizar la distancia B, que nos dio 4 unidades. Entonces, del centro hacia la derecha contamos 4 unidades y llegamos aquí, nos guiamos por este número, 6 más 4 nos da 10, y del centro hacia la izquierda también 4 unidades, llegamos a este punto, nos guiamos por acá, 6 menos 4 y nos da 2. Ahora, con esos 4 puntos que tenemos, vamos a construir un rectángulo, trazando líneas paralelas a los ejes, X y Y, de tal forma que se nos forme un rectángulo, delimitado por esos 4 puntos que trazamos. Allí tenemos el rectángulo, y a continuación vamos a trazar sus diagonales, extendiéndolas por fuera de la figura. Allí tenemos las dos diagonales del rectángulo, que constituyen las asíntotas de la hipérbola. Ahora que dibujemos la curva, las dos ramas de la hipérbola, veremos que la curva, la línea, se va a aproximar a estas dos rectas, sin haber contacto. Por esa razón se llaman asíntotas de la hipérbola. En seguida vamos a marcar la distancia C, C minúscula, recordemos que nos dio 5, entonces a partir del centro de la hipérbola, vamos a contar 5 unidades hacia arriba y 5 unidades hacia abajo. Lo hacemos en esa dirección por ser hipérbola vertical, nos controla siempre lo que sucede en sentido vertical. Entonces, del centro hacia arriba 5 unidades, vamos a llegar a este punto, nos guiamos por el 4, 4 más 5 nos da 9, si llegamos a este punto, y allí tendremos uno de los focos, vamos a llamarlo el foco 1, y del centro hacia abajo contamos también C unidades, es decir, 5, y vamos a llegar aquí, a este punto. Nos guiamos por 4 menos 5 que nos da menos 1, entonces este puntico da con la ordenada menos 1. Este sería el foco 2. Bien, ya podemos entonces determinar lo que son los vértices de la hipérbola, serán estos dos punticos, vamos a llamarlo el vértice 1 y el vértice 2, y vamos a dibujar las ramas, nos va a quedar una rama así como esta y la otra por acá. Recordemos sin que hagan contacto con las asíntotas. Allí tenemos las dos ramas de la hipérbola dibujadas en color rojo. Recuerden utilizar curvígrafo para hacer el dibujo, yo particularmente lo he utilizado aquí en el tablero para que me queden más o menos como deben ser las dos ramas de la hipérbola, para que queden bien trazadas. Vamos entonces a sacar el listado de coordenadas principales, es decir, los focos, los vértices, y bueno, el centro que ya lo teníamos desde un comienzo. Entonces comencemos con el foco 1, la coordenada de ese foco la leemos aquí en el plano cartesiano, tiene coordenada 6,9, abscisa 6, ordenada 9. Vamos con el foco 2, que sería el punto 6, menos 1. Ya tenemos los focos de la hipérbola. Vamos con los vértices. Entonces, vértice 1 tiene coordenada 6,7. Vértice 2 tiene coordenada 6,1. Y podríamos colocar nuevamente el centro, este punto que tiene coordenada 6,4. Esos son entonces los puntos principales de la hipérbola. Nos falta dar las ecuaciones de las dos asíntotas. Vamos a llamar la asíntota ascendente, la vamos a llamar la asíntota número 1, la que va a tener pendiente positiva por ser ascendente, y asíntota 2 a la que es descendente. Vamos a colocarle por acá el numerito. Y vamos entonces a proceder a encontrar sus ecuaciones. Para encontrar las asíntotas de una hipérbola vertical, vamos a utilizar la siguiente formulita. Y menos K es igual a más o menos A sobre B, que multiplica a X menos H. Simplemente reemplazamos allí los valores que ya tenemos. Es decir, K nos dio 4. Aquí más o menos A, que nos dio 3. B nos dio 4. Y H, que nos dio 6. Entonces, de allí vamos a organizar poco a poco las dos ecuaciones de las asíntotas. Vamos a pasar este 4 al lado derecho. Y entonces vamos a tomar las dos opciones. La opción positiva, que corresponde a la asíntota 1, la que es ascendente, la que tiene pendiente positiva. Y luego la opción negativa, que es la que corresponde a la asíntota 2. Es decir, la que es descendente. Entonces, para la asíntota 1 tendremos Y es igual a 3 cuartos, que multiplica a X menos 6 más 4. Vamos a organizar la ecuación. Nos queda 3 cuartos de X menos 3 cuartos por 6 nos da 18 cuartos, que simplificando es menos 9 medios. Y este 4 lo podemos sustituir por 8 medios para que quede más fácil la operación de fraccionarios. Entonces, nos queda 3 cuartos de X menos 1 medio. Allí tenemos entonces la ecuación de la primera asíntota, es decir, la que es ascendente. Recordemos que esto corresponde a la ecuación de una recta. Está en la forma Y igual a MX más B. La recta tiene pendiente 3 cuartos, pendiente positiva, por eso es ascendente y corte con el eje Y o con el eje vertical en menos 1 medio. Ahora la asíntota 2, que será Y igual a menos 3 cuartos, que multiplica a X menos 6 más 4. Entonces, tendremos menos 3 cuartos de X menos 3 cuartos por menos 6 nos queda más 18 cuartos, que es 9 medios, y 4 nuevamente lo sustituimos por 8 medios. Esto nos queda entonces menos 3 cuartos de X más 17 medios. Tenemos entonces la ecuación de la asíntota 2, también escrita en la forma Y igual a MX más B. La pendiente M vale menos 3 cuartos, por eso es que es descendente, y corta el eje vertical o el eje Y en la ordenada 17 medios. Finalmente, vamos a determinar la excentricidad de la hipérbola, que es la relación entre C y A. En nuestro caso, C nos dio 5 y A nos dio 3. 5 tercios es una cantidad mayor que 1, y se cumple entonces la condición para toda hipérbola, que es que su excentricidad sea mayor que 1. y se cumple entonces la condición para toda hipérbola. y se cumple entonces la condición para toda hipérbola. y se cumple entonces la condición para toda hipérbola.